Ubicadas en el corazón del sistema de encendido, las bobinas se encuentran expuestas al calor extremo, a los rápidos cambios de temperatura y a la humedad, los que pueden provocar la falla de la bobina. En respuesta, Napa Eclean Import diseña y fabrica bobinas de encendido que pueden tolerar los más duros elementos. Echemos un vistazo. Los bobinados secundarios mejorados fabricados con cobre ETP maximizan la conductividad de la electricidad. Las áreas adicionales de bobinado evitan la formación interna de arco y las fallas por alto voltaje. Las bobinas reforzadas evitan formación de llamas súbitas debido al voltaje. Funda de silicona flexible, resistente a alta temperatura para una fácil remoción. Agreguemosle el resorte de acero inoxidable y los terminales de bronce revestidos en aluminio y obtendremos bobinas de encendido de rendimiento y durabilidad superiores. Como línea completa de piezas importadas para el control del motor, comprometida con el ajuste, forma y funcionamiento perfectos equivalentes al equipo original, Napa Eclean Import es líder premium en piezas importadas.